¿Cuál es tu hoja de ruta hasta que puedas volver a estar competitivo en el coche? Mira, es una gran pregunta, no lo sé, realmente no tengo ni idea. Siempre he sido alguien, bueno con planificación, pero no hay plan ahora, no hay plan en marcha. Primero tiene que curarse esto, la cicatriz tiene que cerrarse bien y luego construiré a base de eso. Eso puede llevar meses, no sé cuántos meses, pero en cuanto sea más fuerte tengo que conseguir esa explosividad para darle a la pelota. Y después tengo que tener esa resistencia para poder jugar ronda tras ronda. Y eso son meses, no sé cuántos. Me gustaría tener una respuesta, me sentiría mucho mejor dándote una respuesta, pero no la tengo. I'm still young, I'm not 40 yet. I know some of you guys have become buried and done, but I'm still right here in front of you. ¿Es algo que te está recurriendo o te va a facilitar el cuello? No, it's the same injury. Bueno, es la misma lesión y ha sido la misma intervención. Yo sé exactamente qué es lo que hay que hacer para la rehabilitación. Son todos los ejercicios estos aburridos que hay que hacer. Empezaré la semana que viene, quizás, con eso. Y después, sobre todo, va a formar. Hay un empuje importante, no solamente en México, sino también en Latinoamérica, para hacer crecer el golf. ¿Qué te sientes ser parte de este proyecto? Pues creo que el golf está creciendo y en las Américas intentamos cultivar ese interés. Hay más jugadores que son de Latinoamérica. Volviendo a mis inicios, cuando veía Eduardo Herrero, Cabrera, Carlos Franco, y, claro, Emilio Grillo. Y Hugo es un buen amigo mío. Así que sé que hay un grupo de gente que ya está saliendo, pero se necesita un grupo mayor, más participación. Creo que si las cosas van bien aquí en Sudamérica, hay una posibilidad de seguir adelante con los tours PGA. Hay posibilidades para que los jugadores vean, digamos que hay un atractivo para ellos. La mayoría de la gente quiere conocer a Tiger, la persona. ¿Cómo es vivir con Tiger, el icono, la celebridad que todo el mundo quiere estar con él? Mira, esto no es el motivo por el cual me hice profesional, es un producto paralelo. Yo realmente disfruto el deporte. Lo que hago jugando al golf y lo que hago para ganarme la bebida es... Soy yo, soy competitivo. Pero lo pasé muy bien en Stanford cuando estuve ahí. Había atletas olímpicos, toda esa gente estupenda que es parte de la cultura de Stanford. Y lo disfrutamos muchísimo trabajando con ellos. Te das cuenta que después ya Stanford es otra parte, es otro mundo. Los tiempos han cambiado tanto en tan poco tiempo, yo llevo casi 20 años en esto, pero ahora todo es instantáneo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y todo el mundo ahora que tiene un teléfono inteligente es reportero. Y eso ha cambiado bastante. Hemos luchado por el tema de los teléfonos con cámara en los torneos. Y la primera vez fue en el Open Británico. Y Sergio y yo estábamos ahí intentando acabar. Y la gente no tenía su teléfono en modo silencio. Y le estábamos pidiendo una y otra vez. Hagan lo que quieran, filmar, tomar fotos, pero en silencio. Y no era así. Y estábamos en el Open Británico intentando ganar con dos hoyos de handicap. Y ahora la gente ya tiene más educación, está más informada. Tenemos ayudantes que le piden a la gente que tenga su teléfono en silencio o en modo vibrador. Y ha sido mucho mejor para todo el mundo, todos los jugadores. Y creo que la gente se siente identificada con el torneo. Que pueden tomar fotos o tomar vídeos, algo tangible. Y dicen, bueno, estuve aquí, mira, esto es lo que viví. Y no es solo lo que se ve en la tele. ¿Qué tiene un atleta como Tiger, como Michael Jordan, como Maradona, que se convierte en el más grande que el deporte mismo? No creo que es una cuestión de ser más grande que el deporte. Es tener éxito en el deporte. Y hay que ver cómo se ha hecho, cómo lo hemos conseguido. Bien sea a través de dominación o a lo mejor tener una persona más llamativa. Hay gente que lo hace distinto de los demás. Y creo que es lo que llama la atención. Messi y Ronaldo ahora mismo hacen algo fenomenal, pero de maneras diferentes cada uno. Y luego está Jordan entrando a la liga. Lo hizo de manera completamente diferente a todos los demás. Y yo cuando empecé con el golf lo hacía de manera distinta, porque nadie había estado entrenándose. No había levantado pesas, no había corrido millas, no había hecho sprints. Y yo lo hice de manera distinta y me fue muy bien. Tuve éxito. Y es lo que la gente ve. Y les llama la atención. Última pregunta. El golf, todos sabemos que se sentía una relación romántica, de amor y odio. ¿Sentís que te ama el golf? ¿Como antes? ¿Como siempre? Bueno, yo amo el golf. Y hay veces que el golf no me quiere tanto cuando mi tiro acaba en un búnker o en el agua. La gente que juega al golf entiende eso, las cosas cambian rápido. Pero como individuos disfrutamos de este deporte porque depende de nosotros. La pelota no se mueve, no es un deporte donde va la pelota por todos lados. Nosotros controlamos, hay que meter la pelota en el hoyo y tienes que hacerlo tú. No lo sé, no sé cuánto tiempo más me he quedado para seguir jugando. Me encanta esto, me encanta competir a este nivel. Me encanta ser parte de jugar contra los mejores jugadores del mundo. A mí me divierte tanto eso. Llevo 20 años disfrutando de esto y a lo mejor puedo seguir muchos más años. Ojalá. Por eso estoy en rehabilitación, he pasado por el quirófano, quiero volver mejor que nunca porque lo he hecho en falta. He podido ganar Windham la última vez que estuve participando y qué bueno, qué bien se sentía. Aunque no gané al final, pero tenía buenas sensaciones y estoy cerquita de ganarlo y echo de menos esas situaciones. No voy a ganarle a todo el mundo, no ha sido así mi carrera, pero me quiero colocar en posición D y me voy a sentir lo que es el caso. All the luck in the world. Thank you so much. Muchas gracias.